En el día de hoy hemos celebrado la primera reunión después del periodo vacacional para ver cómo renovamos los ERTE, los expedientes de regulación temporal de empleo, que el acuerdo finaliza el 30 de septiembre. Creo que ha habido una buena sintonía, en la reunión han participado también la ministra de Trabajo y el ministro de Seguridad Social y Comisiones Obreras ha planteado cuatro aspectos que son fundamentales. Primero, que se garantice la figura de los ERTE durante el tiempo de pandemia con las revisiones oportunas que habrá que hacer en cada momento. En segundo lugar, que aquellas personas que ya llevan o están a punto de llevar seis meses consumiendo prestaciones por desempleo, se les garantice el mismo porcentaje de desempleo, es decir, el 70% de prestación. En tercer lugar, hay que abordar de forma específica la situación de los trabajadores y trabajadoras fijos discontinuos, porque es una situación específica y especial. Y en tercer lugar, en cuarto lugar, perdón, no vamos a hablar de sectorialización. Pensamos que hay que ir a la causa de fuerza mayor si existe o a otras modalidades de expedientes, pero desde luego no podemos caer en la sectorialización porque correríamos el riesgo de dejar a un colectivo importante o a muchos trabajadores y trabajadoras fuera de la prestación y fuera de la protección de los ERTE. El día lunes iniciamos las negociaciones y por lo tanto vamos a abordar todas estas cuestiones con el objetivo único que es el mantenimiento del empleo de todas las personas trabajadoras.